Hermanos, buenos días. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes en esta conferencia. Como dijo el pastor, doctor, esta mañana en su sermón, su servidor fue creado en una familia donde los padres hablaban español y los hijos hablaban inglés. Y su servidor entonces se creó en ese ambiente, ese tipo de familia y tuve que entonces aprender el idioma celestial ya más tarde en estos tiempos. Pastoreo la primera iglesia First Fundamental Bible Church en la ciudad de Whittier. Soy nativo aquí de California y es un privilegio estar aquí con ustedes en esta conferencia. Me siento privilegiado por estar con estos hermanos, estos eruditos pastores y el banquete que nos trajo el pastor esta mañana. Qué lindísimo. Me siento como en una cena, una comida mexicana donde se trae la chips, el salsa y luego las enchiladas, el chile verde y luego el postre al final. Bueno, ya comimos la cena primaria. Ahora les traigo yo las chips, el salsa como dicen. Y luego esta tarde quizás lo que sigue. Estamos celebrando los 500 años de la Reforma y hay dos eventos que han impactado el mundo. El evento más, que ha impactado el mundo fue la venida de Jesucristo. Cuando Cristo vino, Él impactó la civilización. Dice en Tito capítulo 2, versículo 12, que cuando el Evangelio, la gracia vino, instruyó al mundo a cómo vivir. Es decir, nos trajo la civilización, como dicen en inglés, nos trajo un cambio tremendo al mundo. Y el segundo evento que ha más impactado al mundo es la Reforma. Hasta la gente secular reconoce que la Reforma trajo un cambio tremendo al mundo moderno. Vivimos hoy en esta vida por la obra que aquellos hombres trajeron al mundo en la Reforma de la Iglesia. Y como ya saben ustedes, la Reforma trajo tres cambios de su importancia. La primera es el regreso a la Sagrada Escritura. Esta es la base de todo lo que creemos. Nos trajeron a la palabra. Regresar a la fundación de la palabra de Dios como la base de la vida. La segunda es la justificación por la fe. Que la salvación no es por las obras, no por la Iglesia, no por ritos, sino por fe en Jesucristo. Somos salvos totalmente por la fe que tenemos en Jesucristo. Y esa doctrina es la base de todo lo que hacemos como Iglesia y como cristianos. Y la tercera enseñanza que nos trajeron aquellos eruditos en la Reforma, no nomás las Escrituras, no nomás la justificación por la fe, sino también el sacerdocio del creyente. Que no hay una división entre la Iglesia. No hay aquellos que están cerca de Dios y luego los demás, sino todos somos cuerpo de Cristo. Y tenemos el privilegio de acercarnos a Dios por la sangre de Jesucristo. Y esas tres enseñanzas han cambiado totalmente la Iglesia de Cristo. Vivimos hoy, hoy los cristianos vivimos en la Reforma que se llevó a cabo estos 500 años pasados. Y cambió también la Iglesia, cambió el liderazgo de la Iglesia. Cuando Martín Lutero, como era él monje y vino a Cristo, él reconoció que la palabra habla tocante un liderazgo diferente al cual él había creado. Habla de un liderazgo bíblico. Y sigue hoy, en estos días, una crisis en el liderazgo cristiano. Quería yo hablar tocante de eso. Les invito a que hablen sus Biblias a la primera carta a Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Hermanos, sigue hoy, en estos días, una crisis en el liderazgo. He pasado la mayor parte de mi vida como pastor, ya 45 años en la misma Iglesia como pastor, y luego también como profesor en seminarios, preparando líderes para la Iglesia cristiana, ambos en inglés, a los anglos también como los hispanos. Y reconocemos que hay una crisis en el liderazgo de la Iglesia. Primeramente, falta de líderes. Falta de líderes. Y más particularmente, falta de líderes hispanos. Hay una crisis tremenda en el mundo hispano, en el mundo anglosajón, nos piden por líderes hispanos. Hasta unos momentos pasados, un pastor anglo me pidió que le enviara, le recomendara un pastor para su iglesia. Es anglo que está queriendo alcanzar al pueblo hispano. La verdad es que no existen. Hay pocos que se están preparando para ser pastores. Hay una crisis tremenda. Y esperamos que una conferencia como esta, que el Señor obre de manera tremenda, y que Él escoja, Él escoja que llame a algunos que van a salir para ser líderes, para ser pastores, misioneros, evangelistas, para el pueblo hispano. También hay un fracaso de nuestros líderes. Por una parte no existen, y por otra parte los que existen, muchas veces están fracasando. caen en sus ministerios, caen por pecado, caen por ignorancia, caen porque se desánimen, un desánimo tremendo, y se dejan vencer en el ministerio. Y esto nos cuesta mucho. También, como dijo el doctor esta mañana, falsos líderes que existen en las iglesias, aquellos que se titulan profetas y apóstoles, y etcétera, que realmente son falsos. Y también por falta de conocimiento, ¿cómo se hace esta obra? ¿Cómo se hace la obra de predicar la palabra, de pastorear, de apacentar la ley? Es una obra tremenda, dura, y muchas veces falta el conocimiento. Y por eso, para esta sesión, el Señor me ha dirigido a capítulo 5 de Pedro. Pedro, el apóstol Pedro, está instruyendo un pueblo, instruyendo al pueblo cristiano. Y en capítulo 5, se enfoca en la instrucción tocante, los líderes de la iglesia. Queremos enfocarnos en eso. ¿Qué dice Pedro? A los líderes cristianos. Y podemos entonces leer estos versículos. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la ley de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este pasaje es de suma importancia para todo líder cristiano. Es de suma importancia para todo cristiano que pertenece a una iglesia donde la palabra es la base de la fe. Aquí nos instruye, vamos a tomar este pasaje en tres porciones. Veremos primeramente el modelo de un líder cristiano. ¿Qué es un líder cristiano? Y aquí Pedro nos ayuda en ese punto. Por segundo, nos habla de la manera de ministrar. ¿Cómo debe de ministrar un pastor? Uno que es ministro de la palabra, ¿qué debe ser su manera de ministrar la palabra? Y luego también, versículo 4, la motivación, la motivación que Él nos da a todo líder y su esposa y aquel que está involucrado en la iglesia cristiana. Estos van a ser los tres puntos que vamos a cumplir en esta sesión. Queremos también recordar lo que el doctor nos dijo esta mañana de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Acompáñenme a ese texto por un momento. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, la palabra de verdad. Hermanos, lo digo porque hasta entre nosotros existen hermanos que realmente no cortan la palabra bien. Le metemos y le sacamos. ¿Cierto o no? Gritamos, amén, ahí está, es cierto, dígale, échele, etcétera. Pero cuando viene al punto le quitamos, no lo tomamos en serio. Y aquel que, aquel que va a ser líder en la iglesia, aquel que va a apuntar líderes, que es cristiano, tiene que ver que no, no tenemos el privilegio de meterle o de sacarle a la palabra de Dios. Así como dice, así es. Así como dice, así es. El nombre de nuestra iglesia es First Fundamental Bible Church. Primera iglesia bíblica fundamental o fundamentalista. Es decir, creemos la palabra, toda la palabra y solamente la palabra. Y para algunos eso suena duro. Pero para nosotros no hay otra opción. Entonces, esta mañana cuando tomamos lo que Pedro dice, lo tomamos en manera como está escrita para que uno aprenda bien lo que es un líder cristiano. Regresamos al capítulo 5. Primeramente dice, mira, este es el modelo. Esto es lo que es un líder cristiano. Y es importante notar lo que Pedro nos da aquí. Usa tres palabras, tres palabras para notar que es un líder cristiano. dice, ruego de los ancianos que están entre vosotros. La primera palabra es anciano. Y dice, apacentar la grey, versículo 2. Apacentar significa pastorear, es un pastor. Y dice que está entre vosotros cuidando de ella. Y luego versículo 3, no como teniendo señorío de los cuales que están a vuestro cuidado. Usa la palabra ahí también que uno está soprevisando. Usa la palabra anciano, obispo y pastor. Que es la misma persona. No son diferentes. No es un pastor y un obispo y allá es lo mismo. El que es anciano es pastor y es obispo. Es la misma persona. No son tres, sino que una solamente. es decir, es, describe entonces que es un líder cristiano. Primeramente dices, es un anciano. La palabra anciano habla de su carácter, su carácter. Cuando dice el líder es un anciano, se escoge el líder cristiano entre los ancianos, es un anciano. y la primera carta a Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 versículo 5 y seguida habla tocante los requisitos de un anciano. Y hermanos, el anciano primeramente hablando de su carácter es un varón, es un varón. En otros días no es necesario notar eso, pero en estos días ha habido una influencia tremenda de otros en otro lado que tratan de meter la palabra en lo que no dice. Los líderes, los ancianos eran varones, son hombres, son hombres. Hace unos cuantos años estaba yo predicando y después del sermón una hermanita sentada en una banca como esta me dijo oiga Pastor Montoya ustedes preparan mujeres para el ministerio le dije no, el ministerio es solamente para varones Dios es claro lo que dice eso es para varones y dijo mira Pastor Montoya este es el siglo XX este es el siglo XX no importa si es el siglo 40 no importa que dice la palabra es para un varón porque el liderazgo de la iglesia está fundado sobre la sobre la institución de la familia Dios no deshace la familia sino toma la familia como la base de la iglesia y el y el esposo es la cabeza de la iglesia de su familia y eso sigue entonces siendo la cabeza de la iglesia cuando estaba en México con mi hermano aquí yendo al aeropuerto estaba un billboard como se dice en inglés el pastor y la pastora el pastor y la pastora hermanitas no existen pastoras no existen existe pastor y su y esposa pero no es pastora y es algo que se está promulgando en ciertas áreas no es para es para varones para hombres y pobre de aquella iglesia donde hay hermanitos como ustedes que que las damas y las hermanas a fuerzas tienen que tomar el liderazgo porque el varón no se quiere poner los pantalones y dirigir la obra cierto o no entonces hay que reconocer que el anciano es un hombre habla también de de su edad es decir es un hombre ya que tiene años quizás tiene ya pelo pelo blanco o no tiene pelo como dijo el doctor cuando el comenzó tenía el pelo pelo más negro yo tenía más pelo tan aquel tiempo también pero habla de un hombre que es sobrio un hombre de sabiduría un hombre que tiene experiencia en el ministerio por eso Pablo dice en el capítulo 3 cuando escoges un anciano que no sea neófeto no sea neófeto un recién convertido sino que el que tiene ya años y experiencia conociendo a Cristo aquí Pedro dice yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que será revelada Juan Calvino dice esto habla de de la experiencia que Pedro tenía con Jesucristo es decir pasando por los mismos padecimientos de Jesucristo él ya sufrió ya era líder ya había sufrido en el ministerio y podía entonces hablar con con esta autoridad otros dicen no esto habla de de su autoridad por ver la transfiguración de Cristo en aquel monte y también ser testigo de la resurrección de Jesucristo nos habla de que es un hombre un hombre ya que tiene tiene tiempo tiene experiencia en su vida cristiana de ser anciano nos habla también de sus calificaciones hay hay una lista que existe capítulo 3 una lista capítulo 1 de Tito una lista de calificaciones aquel que va a ser pastor que va a ser anciano que va a dirigir va a ser un líder cristiano tiene que cumplir con estas calificaciones habla de su carácter personal de su familia como trata él con otros en su relación con los cristianos y también hasta con con los que no son creyentes estos son requisitos 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 realmente es es el estándar de todo que va a ser pastor es es un estándar que que cualquier que va a ser pastor entonces tenemos que que medir aquel hombre antes que sea puesto para para pastor o para líder cristiano nos preguntamos cumple este hermano con los requisitos que se escriben aquí si falla en alguna no puede ser líder si por alguna razón él no cumple con estos requisitos no puede ser líder no hay que quitarle y muchas veces nosotros para tener pastores para tener líderes no no cumplimos con esto y muchas iglesias sufren porque ponen como líderes aquellos hermanos que realmente no cumplen con estos requisitos y en tiempo pagan Tito dice que están capacitados capacitados para hacer la obra conocen doctrina conocen la palabra han estudiado son aptos en conocer todo el consejo de Dios cualquier pasaje cualquier doctrina ellos los pueden enseñar pueden explicar pueden contradecir aquellos que están contra la doctrina tienen habilidad de dirigir tienen habilidad de predicar de enseñar aptos para enseñar dice el texto hombres entonces que están bien capacitados esto también como ser anciano también habla de su ordenación al ministerio es decir son puestos a este oficio por la iglesia en hechos capítulo capítulo 14 versículo 23 en la primera obra viaje misionero de Pablo y Bernabé apuntaron ancianos en las iglesias que os habían establecido es decir entonces el anciano por ser líder es uno que es apuntado ordenado por la iglesia nos habla en capítulo 4 de la primera carta a Timoteo que hasta Timoteo fue puesto como ministro por los otros ancianos entonces es importante que si uno va a ser líder en la iglesia va a ser pastor tiene que ser apuntado por la iglesia hermanos lo que pasa es que nosotros es que no buscamos eso en veces somos salvos cuando hacemos Juan 316 y nos metemos al ministerio robamos un banco rentamos un lugar allí un púlpito 15 bancas y ahora predicar oh soy pastor soy pastor Alex Montoya soy reverendo más reverendo Montoya y tenemos unos 20 30 40 eso eso no eso eso no vale hermano tenemos que reconocer si el señor nos ha llamado somos llamados de Dios y si usted es llamado el pueblo lo va a reconocer cierto o no no este pueblo no conoce lo mejor Alex Montoya Dios me llamó pero ellos ellos no lo ven es decir hay que buscar la ordenación hay que buscar la aprobación de los hermanos y usted lee el texto y todo anciano de la iglesia fue puesto fue puesto por la iglesia como líder en la iglesia y hay bueno notar eso entonces la palabra anciano habla de su carácter la segunda palabra obispo que se usa en capítulo 3 Timoteo versículo 1 y se encuentra se encuentra en Hechos capítulo capítulo 20 y también se encuentra en este pasaje la palabra obispo viene de un la palabra griega episcapas episcapas que decir scopeo significa ver y epi vero sobre eso es decir soy supervisor el encargado el que está encargado de la obra y significa entonces que el que va a ser líder tiene una responsabilidad y su responsabilidad es de estar encargada de la iglesia tiene un cargo nota en versículo 3 del texto versículo 3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado la palabra los que están a vuestro cuidado en el texto original es solamente una palabra es la palabra clegra clerga donde en inglés se sale la palabra clergyman clergyman es el cargado de la clerga es decir un grupo de hermanos los cuales Dios ha escogido que están bajo su cargo es lo que significa si usted va a ser un pastor va a ser un líder entonces tiene tiene un un grupo de miembros este rebaño a cual usted está encargado de él dice hechos 20 28 que fue el Espíritu Santo que nos ha puesto sobre este rebaño es decir él nos pone sobre este rebaño y hay que notar eso entonces que tenemos un cargo un cargo y esos miembros de su iglesia es el cargo que Dios nos ha dado y somos responsables por todo ellos este cargo dice hechos 20 28 es el rebaño que Cristo compró con su con su propia que sangre es decir es un cargo precioso la iglesia es un cargo precioso preciosísimo por eso hermanos si Dios le da a usted el privilegio de ser un 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 pastor un anciano un obispo es un privilegio tremendo que Dios le ha puesto en su cargo estos estas almas que él él compró él redimió con su propia sangre es tomar una una responsabilidad tremenda muchas veces hermanos nos pasa a todos nosotros tenemos 20 20 hermanitos queremos 100 tenemos 100 queremos 500 tenemos 500 queremos 5000 aquí como Dr. MacArthur queremos más y más y más y en veces no no reconocemos que Dios nos va a dar lo que uno puede si no puedes con 20 no te va a dar no te va a dar 50 cierto o no si no cuidas con las 100 porque te va a dar 200 es importante notar eso allá de vez en cuando dice no pastor yo no creo en membresía yo no más creo en predicar la palabra de números de nombres de membresía yo no me encargo de eso yo no más me encargo de predicar la palabra oh hermano la palabra habla de la creer clerga clerga aquellos cuales están bajo tu cuidado tienen nombres si o no tienen nombres si tienen nombres hay mi mesía yo me cuidamos 784 miembros tenemos cada cada quien es parte del rebaño y esa es mi clerga ese es mi cargo cuidar de esos cuidar de aquellos es decir porque algún día yo voy a ser responsable por eso voy a dar cuenta al príncipe de los pastores entonces habla tocante el anciano habla del obispo y luego también habla del pastor apacentar la ley la palabra pastor significa la obra la obra carácter anciano obispo responsabilidad y luego pastor la obra acompáñame a Ezequiel capítulo 34 Ezequiel capítulo 34 hablando a los líderes del pueblo Ezequiel Ezequiel Dios le titula a los líderes los gobernantes pastores el pastor tiene una obra una obra dice capítulo 34 versículo 3 coméis coméis la 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 engordada degolláis mas no apacentáis a las ovejas no fortalecisteis los débiles no curastes la enferma no bendistáis la perniquebrada ni volvistáis al redil la descarriada no buscasteis la perdida sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia y notemos aquí que la obra del pastor es esto es de es de fortalecer a los lévides de enseñar la palabra como dijo el hermano esta mañana de tomar la palabra y dar apacentar la grey darle la doctrina fortalecer de que la que la gente esté bien instruida en todo el consejo de dios hechos 20 20 que conozcan toda la palabra por eso ahora el pastor es de tomar la palabra y de génesis apocalipsis exponer toda la palabra esa es esa es nuestra obra de tomar libro por libro letra por letra y exponer la palabra para que la gente esté bien nutrida en la doctrina también el pastor debe de corregir corregir aquellos que están en pecado es decir queremos producir una un pueblo santo un pueblo que está abandonado abandonando el pecado y siguiendo a cristo esa obra del pastor es decir no nomás predicar pero esperar que la predicación lleve a cabo un cambio en la vida predicar la palabra hay secciones en la palabra que son lindísimas buenas buen apetito otras secciones que son muy difíciles para predicar pegan duro pegan duro hasta a mi me da pena predicarlas en veces están duras pero se tienen que se tienen que hacer porque así dice la palabra tenemos que corregir aquellos que están en error tenemos que amonestar es decir alentar por medio de la palabra y animarles en su vida tenemos que recordar pastores y hermanos que la mayoría de nuestra gente vive solamente un día a la vez viven semana por semana nos llegan hermanos cada semana que están algunos al punto de muerte vienen con su cáncer vienen con sus matrimonios destruidos vienen con sus vidas ya quizás más pasadas que presentes necesitan que necesitan que nos ayuden necesitan que estemos ahí para ellos necesitan que que animarles en su vida que vivan otra otro día más para Cristo que esperen en Cristo animarles en veces nosotros somos buenos para azotar a los hermanos pero que de animarlos cierto o no ay pégale duro pastor no 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 pégale más lento más lento es cierto me acuerdo pastor cuando había una una en nuestra iglesia una compramos un edificio y habíamos unas bancas eran bancas de madera y había una moción para ponerle cushion yeah cojines cojines a las bancas y dijo un joven no pastor no les pongas cojines porque se van a dormir si tú estás joven tienes 15 años 20 pero que es de aquella viejita que apenas puede que de aquel cierto o no cuides cuides entonces hay que confrontar los errores confrontar los errores de aquellos es decir los pecados que otros tienen los que se los que se nos van a veces se nos van y no dice ah fue se nos fueron ya que bueno bendito sea Dios no dice mira búscalas búscalas descarriadas búscalas descarriadas hoy no se encuentra pastores que visitan hogares no se encuentran pastores que van en busca de aquellos que están perdidos que están descarriadas se necesita si están bajo su cargo sea su clerga búsquelos búsquelos me acuerdo le llamé a un joven a las dos de la mañana su trabajo le llamé oye fulano soy yo pastor ay pastor como me encontraste tengo manera tengo manera ay busca que no se le vayan no se le vayan comienzan con cincuenta después de dos años tienen veinte que pasó con los treinta no pues ya no esos no se nos se nos fueron allá están no eran parte de su rebaño que pasó con ellos si son descarriadas por el pecado búsquelas están en el error vaya atrás de ellas dice buscar las perdidas el evangelismo de ganar almas es parte de la obra del pastor se encuentra aquí en los Estados Unidos aquellos pastores que pasan cuarenta años cuarenta horas a la semana estudiando la palabra y predican la palabra y en eso están bien pero nunca van en busca de evangelizar nunca buscan las almas perdidas no van y con ese con ese ambiente aquel hambre de buscar aquellos que no conocen a Cristo es parte del pastorado ganar almas es parte del pastorado tener una sed por las almas perdidas de llorar como aquel que lloró dijo Dios dame almas o muero esa es la oración del pastor esta es la obra entonces vemos que estas tres palabras este es el modelo del líder cristiano es un anciano habla de su carácter es un obispo habla de su responsabilidad es un pastor habla de su obra la obra que él tiene y si usted es pastor esposa al pastor usted es anciano en su iglesia usted es líder reconocer que este es para este es el modelo 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 del líder cristiano vamos a al capítulo 5 de la carta de Pedro por segundo la manera de ministrar es notorio que Pedro entonces nos habla de la manera de apacentar la grey versículo 2 apacentar la grey esta es tu obra la que está entre vosotros cuidando de ella como obispo no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey tres maneras de ministrar que habla de los de los tres errores que muchas veces nosotros como líderes cometemos en nuestro ministerio primeramente dice cuando ministras ministra de tal manera que eres obediente a tu llamado ministra de tal manera que eres obediente a tu llamado no por fuerza sino voluntariamente no por fuerza sino voluntariamente es decir uno que es pastor ministro obispo es un hombre llamado por Dios a esta obra y es notorio si usted está de acuerdo con el idioma griego usted va a notar que Pablo usa Pedro usa esto de no por fuerza sino voluntariamente esa combinación fuerza voluntaria Pablo usa lo mismo cuando él habla en ciertas ocasiones usando los dos aspectos no por fuerza sino voluntaria hablando de esto de de como uno cumple su ministerio por ejemplo en capítulo 9 de la primera carta de a los corintios dice yo tengo un ministerio y si lo hago por obligación bueno lo tengo que hacer porque estoy obligado pero si lo hago voluntariamente porque porque quiero entonces tengo tengo un premio que me va a dar mi Dios lo hago entonces con este este gozo habla también en la segunda carta de corintios capítulo 9 que cuando uno da su su diezmo que lo haga no por fuerza sino con que con gozo con gozo es decir si usted va a diezmar con aquel porque tiene con esa con esa cara de que está chupada por limón es decir entonces entonces ni de su ni de su dinero darlo con gozo si es lo que dice aquí cuando habla a filimón le pide a filimón que le mande a este esclavo que que él salvó quiero que lo mandes para atrás que sea que sea para mí un siervo pero te pide que lo hagas no por obligación sino que lo hagas con tu corazón con aquel gozo no me lo mandes con quejas mándelo mándamelo con aquel gozo que merezco y así habla entonces tocante esto hermanos quizás vamos a ministrar que lo hacemos con un gozo un deseo que viene del corazón que amemos a nuestro pueblo que amemos a nuestras iglesias es posible que usted a comenzar su ministerio así como a veces comenzamos matrimonios luna de miel todo está lindo gozoso etc y luego después de seis meses ya puro pleito ya estamos disgustados buscando ya el divorcio pero no se encuentra entonces oramos por la muerte no de uno pero de ella y nos puede pasar también en el ministerio comenzamos bien y luego ya pasan cosas fracasamos quizás las ideas que teníamos teníamos no trabajaron lo ideal se hizo lo real ya no tenemos 500 tenemos 50 ya no tenemos etc ya estamos y lo que pasa es que estamos ministrando a fuerzas y no con gozo y la gente lo sabe la gente sabe si usted los ama o no los ama ellos lo saben hermano le pido ame a su iglesia ame a los hermanos es su clériga es esa iglesia preciosa que Dios nos ha dado que usted considere que es un privilegio un privilegio que usted es llamado o llamado al ministerio con su esposo y hágalo con gozo este gozo y que nadie se lo quite nadie se lo quite y hermano cada iglesia tiene aquí unos hermanitos que están duros a veces no son ni son salvos algunos de ellos pero no podemos contradecirlos porque hacen convención y cada iglesia los tiene están aquí en Grace también yo los conozco aquí están se los envié para Grace pero pero no deje que nadie se lo quite no sé como aquel que lo levantó ay querido levántate levántate es tiempo de que que vayas a la iglesia oh no quiero ir no tienes que ir no, no quiero ir no me gusta la iglesia no me gusta la gente que va a la iglesia no me gusta lo que hacen ahí no me gusta el coro no me gusta el servicio el sermón me aburre no quiero ir deme una razón porque debo ir porque eres el pastor por eso no pierda el gozo hermano por segundo hágalo con ánimo propio con ánimo propio dice no no por ganancia deshonesta sino con ánimo propio es decir la manera de ministrar es con ganas no por ganancia por ganas y el el hispano el hispano y el anglo somos un mundo diferente porque para el hispano ganas significa algo que uno conoce el anglo a veces no conoce ganas para ellos no traduce porque uno toma ganas como una pues no tengo ganas oyes querida esta mañana no hay almuerzo no y por qué no tengo ganas ok ok y el carro le echaste gasolina no y por qué no no tenía ganas ok y se acepta ok está bien el anglo anglo no conoce eso como que no tiene ganas i didn't go to work i'm not going to work today boss why not i don't feel like it you can get your check on the way out y dios dice mira ministra con ganas no por pago el ministerio sufre hoy en día por algunos que se meten o no se meten por el dinero se meten porque le pagan un salario algunos le pagan por predicar a manera de quizás tener una una profesión una manera de adquirir finanzas otros no se meten porque realmente no pagan bien no pagan bien quizás no pagan nada y no por eso no se meten no yo no yo no quiero meterme al ministerio para sufrir de esa manera o no a reconocer que el ministerio demanda sacrificio demanda sacrificio material no lo hacemos por dinero si usted va a ser pastor va a ser ministro va a ser obispo va a tomar esto como su profesión no lo hace por el dinero hay que reconocer le va tal tal vez le va a costar a usted le cuesta un líder cristiano le cuesta uno va a meterle más que le va a sacar uno va a echarle más que le va a sacar hay que reconocer eso y por eso hasta hasta Pablo nos nos habló de eso en la primera carta de Timoteo capítulo 6 aquellos que que buscan buscan el ministerio por y piensan que es ganancia buscan por el dinero por la cosa material hay que reconocer eso que eso no es la motivación para ministrar es un ánimo propio lo hacemos porque queremos hacerlos con todo corazón no porque nos van a pagar hoy en día sufre la iglesia porque hay parejas que Dios ha llamado al ministerio pero por falta de este conocimiento no se entregan a la obra porque les cuesta quieren casa quieren carro quieren comidas etcétera y no quieren sufrir no quieren pasar hambre no quieren no quieren tener faltas en sus aspectos materiales hermano hermano el ministerio es para aquellos que son escogidos y hay que reconocer eso y hablo una palabra a las espositas de pastores hermanita ponga a su lado ponga al lado de su pastor ahí de su esposo y ambas allí trabajen juntos para ministrar sufra también con él van vas a sufrir haga lo mejor que usted pueda y ambos allí ministrando trabajando para el señor ese es su llamado entréguese pobre de que líder que es como como la sanguinela aquella que le que le chupa la sangre o aquella pulga que se pone al perro hasta que lo deja muerto y hay pastores hay pastores allá que se titulan pastores que van de iglesia a iglesia y le chupan la sangre le chupan la vida le sacan los últimos pesos a la iglesia la dejan muerta y van de iglesia a iglesia que son pastores son pulgas en busca de perros eso es lo que son hermanos eso ya métale no se va a ser rico no pero métale échale échale tengo aquel ánimo aquel ánimo de ministrar aquel ánimo de 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 yo le decía a los hermanos aquí en la en el seminario mira tener un ánimo tanto para predicar que si no te pagan tú pagas para predicar págale págale sí bien hay algún hay algunas pulguitas aquí que si te invitan a predicar antes de decir si voy dices y cuánto me pagas cuánto me pagas el que he llamado nunca pregunta nunca pregunta el señor lo cuida el señor le paga cierto o no nunca pregunta te acostumbres a sufrir acostumbres a sufrir cierto o no azotes hermanos no azote a los hermanos azote a sí mismo y luego si lo di por tercer dije ser ejemplos no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey el líder cristiano tiene una gran detención de abusar de su posición hay hay una influencia tremenda que viene del púlpito a un respeto a un respeto a una honra que usted no encuentra en cualquier otro lugar hay un poder que viene de púlpito que si usted no se cuida usted puede abusar del pueblo cristiano hay que tener mucho cuidado de no tener señorío sobre su rebaño hermano no sea no sea autocrático no sea autocrático dice Pablo se tituló yo anciano también como ellos él no era el papa no era el papa era anciano como ellos era igual que ellos no estaba tomando señorío de ellos cuidado de no elevarnos sobre otros algunos no tenemos mesas de ancianos no tenemos mesa de líderes porque somos autocráticos no queremos que nadie nos diga nada que nadie nos mande hermano usted lee el texto bien la iglesia es dirigida por líderes plural no por líder singular lee el texto bien algunos somos tan autocráticos que no pertenecemos a nada ni participamos a nadie no somos parte de una organización de iglesias no somos parte de una denominación y si lo somos nunca vamos nunca participamos porque somos autocráticos esta conferencia si yo no predico no voy y eso que y eso que porque somos autocráticos cuidado de eso que no seamos un lobo solitario allá au lea lo bien allá en el campo el el lobo solitario es un lobo muerto se muere de hambre porque necesita a los demás lobos cuidado de no abusar no de no llevar este caudillismo a lo máximo no que yo soy el ungido de Dios que ungido Saúl Samuel David ungido usted no es ungido usted se ha apuntado a ser líder dígame no yo soy el gran papa no quizás papero si pero papa no eres cuidado de eso no ser ambiciosos no ser ambiciosos así como los líderes seculares somos tan celosos de otros deseamos sus puestos usamos quizás el rebaño pequeño para quizás como un escalón a otros puestos más altos etcétera hermano que no sea así que no sea celoso que no sea celoso de otros que están que están haciendo la obra cristiana aplaude sea gozoso que está usted en el mismo equipo de eso amén sino siendo ejemplos la manera mejor de guiar la iglesia es siendo ejemplo del creyente 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 sea ejemplo del creyente dice Pablo a Timoteo como pastor así como iglesia si yo voy a su iglesia y veo su gente su gente va a ser como usted si usted es buen ejemplo ellos van a ser un buen rebaño usted es un mal ejemplo va a ser lo mismo por eso hermano Pablo nos dice le dijo a los ancianos en Hechos 20 28 cuídense de vosotros cuídense de su vida de su ejemplo me molesta tanto de ver hermanos que no se cuidan de su vida porque ser cristianos de ser libertad en Cristo en el evangelio hacen lo que quieran y no me juzgues no me juzgues te vamos a juzgar cierto o no vamos a juzgar es decir entonces cuide de su vida usted su esposita sus hijos cuiden de su vida no haga ningún ni palabra ni acto ni etcétera que va a afectar su ministerio usted la gente lo está viendo lo está viendo y van a hacer lo que uno hace no lo que uno dice entonces esta es la manera de ministrar noten la motivación capítulo 5 versículo 4 la motivación del líder cristiano los grandes el gran peligro del líder cristiano son estas dos la desobediencia y el desánimo si vamos a fracasar hermanos vamos a fracasar por estas dos cosas por desobedecer la palabra o de estar tan desanimado que dejamos el ministerio y por eso Pablo les dice a los ancianos ahí en capítulo 5 versículo 4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria que motivación que motivación el príncipe de los pastores es decir todos tenemos un príncipe de los pastores alguien que está sobre nosotros que es el pastor de los pastores gloria a Dios eso demanda que yo esté yo esté sujeto a mi pastor esté sujeto a mi Cristo que lo que yo predigo yo haga lo que yo predico en la palabra yo lo practique la gran atención hermanos como pastor es pensar que porque somos líderes tenemos el privilegio de desobedecer la palabra y nadie lo sabe si ellos no lo saben quien lo sabe el pastor de las ovejas no caiga en esa tentación usted obedezca si es la santidad sea santo sea santa si es de diezmar usted también de su diezmo si usted va a leer la palabra lea la palabra por usted mismo no para sermón sino para su para que usted se aliente a sí mismo se alimente a sí mismo que usted vaya a los cultos asiste cuando usted no está predicando vaya a la iglesia siéntese con los hermanos ahí con su esposa usted aproveche del culto cante los himnos etcétera usted es parte del rebaño participe etcétera es decir esté sujeto a la palabra como les más reconozca que como pastor como este príncipe los pastores podemos depender de él un día llegué a la casa pero totalmente fatigado ya estaba exprimido exprimido trabajando siete días a la semana catorce horas por día ministrando la palabra tiempo completo y ganando enseñando etcétera lo que dice aquí en Ezequiel llegué totalmente exprimido y luego sin pensar dije mira señor es tu iglesia tú cuídala y me voy a dormir es lo que le dije y viví y viví pero es una realidad hermano no es iglesia suya es de quien es de él es de apoye de su asistencia él le va a ayudar esa iglesia de él dependa de él Pablo dice ninguno es suficiente para estas cosas él lo dijo y si él lo dijo que de nosotros que nomás tenemos dos pelitos de todo que de nosotros es decir entonces depender y luego reconocer reconocer de ser ser fieles al pastor al pastor ser fieles al pastor de los pastores porque tenemos una recompensa estudie bien por ejemplo las coronas que tenemos tenemos la corona de los hermanos la palabra de los hermanos son su corona que amable es eso habla también de la corona del premio de la perseverancia el que termina la carrera tiene un premio entonces hay que terminar bien termine bien no se deje de pensar no se deje síguele bien día tras día semana tras semana domingo tras sermón sermón tras sermón estudie tras sermón síguele y hay una corona que viene que termina la carrera el que termina se le da una corona y luego esta corona que es corona para líderes la corona dice la corona que incorruptible de gloria la corona incorruptible la palabra recibiréis significa como pago como recompensa recompensa escúcheme bien muchas veces uno le mete le mete le mete a la obra y lo esperamos que los hermanos nos paguen que nos den que nos den para atrás y a veces no nos dan un pastor dejó su pastorado porque no le hicieron una fiesta de su de birthday y se enojó no me voy y se fue porque no es una boda de celebrar sus años cumpleaños que es eso como es un taco y es otro estamos bien hermanos no nos deben nada así como nuestros hijos no nos deben nada también los hermanos no nos deben nada lo lo hacemos con ánimo pronto es cierto o no con aquel gozo somos llamados por Cristo no es Cristo es Cristo que el nos va dar esa corona incorruptible no se desanime no se desanime algunos están comenzando síganle comenzaron bien síganle unos están entre medio quizás estamos aquí buscando otra iglesia eso ya lo corrigimos ¿verdad? y otros quizás ya estamos a al punto de aventar la toalla como dicen allí ya no ya no ya me cansé ya estos hermanos me tiran hasta aquí no no termine bien termine bien se contó un hermano que vino de África a Inglaterra un misionero iba en el barco llegando al barco allí a la tierra como si una banda tocar una banda y había una bandera etcétera y él pensaba que eran los hermanos que lo estaban recibiendo y le entró y le entró un gocito y ya cuando 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 fui y vio no era para él en el mismo barco había otro hombre un político y era para él una banda y le entró un desánimo tremendo nadie estaba aquí nadie apreció lo que yo hice nadie y como una voz de vino del cielo mira mi hijo mira hijo mío todavía no has llegado a casa amén hermanos esperamos que al fin de esta conferencia pastores líderes ancianos que usted regrese a su iglesia un líder transformado que se note en su predicación en su vida en su amor en su cariño en su ánimo en su gozo regrese un pastor un líder transformado una esposa de pastor transformada por el privilegio que tenemos de ministrar segundo que entre nosotros algunos de ustedes jóvenes parejas que sienten ustedes el llamado al ministerio que se rinda déjese de vencido prepárese para ministrar un seminario un instituto conozca bien la palabra como hacerla y lo entréguese a la obra a donde Dios lo donde Dios lo mande no es coja usted no yo quiero ir a los ángeles a San Diego no usted no es coja que lo mande a usted a donde Él quiera cierto o no y hermano entonces que el Señor pueda pueda llenar este este vacío que existe en el mundo hispano y también que todos nosotros apreciar nuestros líderes no regrese a la iglesia si su pastor no vino no regrese y diga mira pastor pastor aquí el montoye dijo que mira no no solamente que usted quiere tomar su posición entonces si es tan difícil esta obra es tan difícil este pastorado es difícil y si usted no tiene un pastor que que está haciendo la obra ahí más o menos le está pegando le está pegando vaya usted y y y apóyele ayúdele sea usted una ayuda no un obstáculo cierto no porque si lo pierde no hay quien lo replace entonces ayúdele ore por él sea una ayuda no un obstáculo para la honra y gloria de nuestro Dios asociado 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 un obstáculo de nuestro Dios Gracias por ver el video.